¿Qué les parece esto, la oportunidad de que los paiperos de Nainek tengan la posibilidad de vender aquí en Soberanía? Y es una oportunidad de que ellos puedan vender sus productos, los que cosechan diariamente. O sea, en realidad lo que ahora pueden sacar, porque después del clima seco que tuvimos, ahora recién empiezan a repuntar todo lo que es verdeo y todo lo que es cítrico, curcubitácea y todo lo demás. ¿Qué ofrecen en esta oportunidad? En esta oportunidad trajimos acelga, chicoria, cebollita, remolacha, mandioca, todo lo que sea cítrico, pomelo, bandarina, limón, diferentes limones. Después trajimos cabuto y trajimos cilantro y cebollitas de verdeo. Más o menos estimativamente, ¿qué cantidad de productores son los que se juntaron como para hacer esta? En este son 15 productores, sí, para lo de hoy. ¿Todos de Nainé? Todos de Nainé, Nainé y alrededores. San Juan, Paraíso, Villalucero. ¿Están también abasteciendo al programa Nutrir? Algunos de los productores sí, 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 algunos sí. Están dentro del programa ya hace años trabajando allá con Nutrir. ¿Qué te parece esto, esta oportunidad? Es muy buena, buena para los productores porque nosotros traemos los productos de ellos para la venta y después al terminar la jornada hacemos el recuento para cada uno y se le lleva su platita en su casa. No tiene ni siquiera que mueva eso. Primera vez que viene, ¿se enteró hace poquito o cómo es? No, mi mamá suele venir. Ah, ellas. ¿Y qué le parece lo que encontró? Bien, bien. Pasa que a esta hora no se consigue más nada. ¿Y los precios? Hay que venir temprano. Lindo, muy buenos precios. ¿Es más barato que en otros lados o no? Sí, mucho más barato. Las verduras. Porque las precios van más temprano. Sí, hay que madrugan. ¿Usted, doña, cómo le va? Bien. ¿Le contó a la hija que se conseguían cosas? Sí, que convienen, buenos precios, buena atención, todo. ¿Viene siempre? Todos los sábados. Todos los sábados. ¿Y qué es lo que más lleva? Verduras, verduras y por ahí carne, que conviene también. ¿También es barato la carne? Sí, sí. Hay que cuidar el bolsillo, ¿no? Hay que cuidar, sí. ¿Qué compró? Y compré algunas verduritas, cebollitas, compré zapallo, mandioca. ¿Qué tal los precios? Está muy económico. La verdad que es mucha ayuda para nosotros. ¿Conviene? Sí, mucho, mucho. ¿Siempre vienes o es la primera vez? No, siempre vengo. Sí, todos los sábados. ¿De vecina acá del barrio? No, soy de Luján. Ah, le queda un... Bueno, tan lejos no queda, pero hay una distancia, ¿no? Sí, sí, hay una distancia. Vale la pena venir. Sí, 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 la verdad que sí. ¿Solo verduras o carne también? Carne no llevé ahora, pero solo llevar también. ¿Qué le parece este programa? Es re lindo, re bueno.